¡Di hola! ¡Hola! ¡Dale, menonita! ¡Menona! ¿Qué pasa? ¿Cómo está tu disfraz? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¿Te dieron dulces? ¡Bien! ¡Bien! ¿Te dieron dulces? ¡Bien! 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 ¿Qué piensas de los vecinos? ¿Eh? ¡Bien! 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 ¿Dónde están los quesos? ¡Échame el lechillo! A ver, sácalo de uno. ¡Ay! A ver, Iván. Menonita. Menona. ¿De qué quesos? Estamos hablando, Menona. ¿Cuáles quesos vendes? ¿Eh? ¿Eh?